Hola que tal amigos, mi nombre es Derrutas y Motos y en este video les quiero mostrar como conseguir una patrulla gratis Primero buscamos una víctima, como este, toma Conseguimos una estrella, ya tenemos la estrella y ahora vamos a buscar una patrulla Siempre hay una patrulla cerca y ahora no Bueno, vamos a seguir buscando, el que nos persigue atrás con una sombra es un policía de a pie Pero bueno, vamos a buscar por la calle una patrulla, creo que ahí viene atrás una, sí, por atrás viene una A ver, a ver, creo que no, bueno, sigamos corriendo, no, no era, pensé que era, creí que era, pero no Ahí atrás sí, atrás viene una, una negra, ahí está, ahora sí Elegimos una advertencia, una advertencia, con esa advertencia ya lo puse el que da frío ¿Qué pasó? Queda frío, este, y bueno, ya podemos tomar la patrulla Este, y pasear por, por el mapa de Madout Totalmente gratis una patrulla, ahí lo tienen Simplemente una estrella, una piña, alguien y ya, ya la tienen Me despido, chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias!